Bueno, en primer lugar, perder un clásico no nos gusta a nadie y bueno, como bien marcás vos, creo que en lo que es imagen creo que terminamos dejando una mejor imagen nosotros que el rival pero bueno, también es cierto que entramos un poquito nerviosos un poquito acelerados los primeros 20 minutos nos quedamos muy rápidos con dos hombres menos y bueno, eso obligó a que replantemos estrategia que tratemos de ser inteligentes y de sacarle provecho al partido creo que termina más allá de los primeros 20 minutos que Central fue superior después no hubo muchas situaciones de gol cuando claramente un equipo con dos jugadores de más debería haber encontrado más espacio y no los encontró creo que eso es virtud nuestra y bueno, lo que sí por ahí nos falta un poquito de resto para atacar pero bueno, un poco entendible por el desgaste físico que lleva a jugar con dos jugadores menos y bueno, después Central se queda con un jugador menos pero bueno, nuestro desgaste ya era muy grande ya empezábamos a hacer cambios más por lesiones y por fatigas que por ahí por estrategia pero bueno, hay que dar de vuelta la hoja y hay que pensar que nos queda una fecha que va a ser de local que va a ser un lindo desafío para el grupo y que estoy convencido de que si jugamos con la actitud del segundo tiempo nos vamos a llevar los tres puntos seguro, les queda ese último partido antes de Santa Clara y después viene la etapa de cruces que esperemos que puedan clasificar y que después es a un partido y puede pasar cualquier cosa Sí, bueno, nosotros sabemos que una vez que se entran los cruces es para cualquiera más un partido único no nos interesa mucho el tema de la localidad a excepción de esta cancha que es muy difícil ganar acá de visitante en las demás canchas creo que que no hay, digamos, diferencia entre jugar de local y visitante para nosotros así que el primer objetivo es clasificar y si lo logramos este grupo se va a hacer muy fuerte y va a ser muy duro creo que que si logramos clasificar los que hayan salido primero y quizás si nosotros estemos dentro de los últimos clasificados no les va a gustar enfrentarse a nosotros y nosotros eso lo sabemos y por lo menos se la vamos a tratar de poner difícil pero bueno hablar de esa etapa es muy prematuro porque nosotros ya a partir de ahora ponemos la cabeza en Domingo en Santa Clara que también es un rival duro y y bueno hay que tratar de ganar ese partido para entrar dentro de los clasificados después nosotros sabemos muy bien que que es otra la historia seguro vemos la última porque bueno sabemos que es medio tarde te fuiste conforme con el arbitraje sabemos que por ahí no te gusta mucho hablar del tema pero bueno también hubo muchas jugadas polémicas si bueno por ahí te voy a tirar la pelota a vos Valentín evalúenlo ustedes porque uno por ahí está con con mucha adrenalina una semana dura y y por ahí cometí algún que otro desabruto al cual le pido disculpas a la gente en general a la de central a los jugadores a la de progresista todo el mundo sabe que yo no soy de esa manera pero bueno un poco las decisiones del partido me sacaron y pero bueno me di cuenta enseguida y volví 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 en sí enseguida pero pero te la dejo a vos evalúenlo ustedes creo que que bueno que a lo mejor todos podemos tener una mala noche así como yo te digo que los primeros 20 minutos no fueron buenos nuestros también el resto se puede equivocar así que bueno a seguir a seguir a olvidarse de esas cosas y y tratar de de ganar el partido con con Santa Clara